bendiciones a todos y muchas gracias como no, gracias a ti Ricardo por la invitación y ya sabes yo estoy a la distancia de un clip, un clip y ahí estoy yo con Pedro no sabe a mi como me llena de orgullo que mi país Panamá tenga una escritora tan talentosa como lo es la señora Rosemary Tapia y me llena es un honor tener el uniforme con el nombre Academia Bilingüe Rosemary Tapia es un honor para mi tener el honor de estar en una escuela tan hermosa como lo es la Academia Bilingüe Rosemary Tapia ay Juan José que belleza que testimonio tan hermoso